Lo que os quería decir tanto a ti, Natalia, tanto a ti, Naila, es que... ¡¿Qué?! ¡Tengo más que hacemos con! Tenemos un grave problema porque creo que se va a liar hoy Pardísima, 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 pardísima Porque Natalia y Martina llevan desaparecidas Un montón de horas han ido que si a si tiendas, que si a supermercados Porque las he visto antes entrar con dos bolsas gigantescas, super mega, ultra grandes, llenas de cosas Pero es que después literalmente han desaparecido Así que creo que hoy se va a liar algo muy propio, muy tocho En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer Natalia? Una cosa romántica a... ¡Harta! Vamos a hacerle una cosa romántica a harta porque te compro todo esto Pero a ver, ¿para qué me has comprado pétalos Martina? Pues para hacer una cosa romántica a harta Harta, o sea, tu hermano, la persona más fría que conozco del mundo Que no, que no va a funcionar esto, eh Eh, tú calla y vamos a... Venga, yo te lloro Yo te hago caso Y mirad, ahí está justamente Naila, la mejor amiga de Natalia tomando el sol Así que mi objetivo en este vídeo va a ser coger y besar a Naila delante de Natalia A ver cómo reacciona Natalia Esta va a ser mi maldita gran venganza Vamos a hablar con Naila ya Hombre, Naila aquí tomando el sol, ¿no? ¿Y por qué no me has invitado a tomar el sol? Hombre, porque estabas con Natalia Yo no estaba absolutamente con nadie A mí me gusta mucho el sol, Naila ¿A ti te gusta el sol? A mí me gustas tú Bueno, ¿y por qué? Porque eres una persona muy divertida, muy gracioso Me caes muy bien A mí me caes muy bien, Naila Pues ya está Eres una persona tranquila, me gusta ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, te voy a decir, ¿vale? O sea, yo estoy aquí realmente por ti Vale Esto, bueno, ya lo sabes Tampoco he venido a entrometerme en la relación He venido a conocerte Bueno ¡Qué relación! No hay ni dos tiempos de relación, Naila A ver, que parece que tengáis una relación ¿Pero qué relación de qué? Pero si yo soy un hombre tranquilo Un hombre asosinado Estoy tomando el sol contigo ¿Qué relación ni qué le eches? Yo te voy a hacer una pregunta A ver ¿Tú te has puesto celoso de Natalia? ¿Por qué me voy a poner yo celoso de Natalia? ¿No te estarás intentando vengar? No me estoy intentando vengar absolutamente nada Tampoco jugues conmigo, ¿eh, Arta? Yo no juego con absolutamente nadie Es que yo no tengo una relación con absolutamente nadie Ya lo he dicho un millón y medio de veces Es que es imposible, 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 Naila Arta, me parece muy raro que de golpe ahora De repente, o sea, antes no la conozco de nada Tal, y ahora quieres hablar conmigo ¿Quieres estar conmigo? Pero porque me caes bien Porque llevo maldita mente tres días encerrado en la casa Contigo, con Natalia, con Martina Y pues con Martina hay de cosas de las que no puedo hablar Natalia esta que si pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Todo el rato Y eso te importa, ¿no? Y tú, pues eres una persona tranquila Me gusta estar contigo Tranquileo Bueno, me parece bien Chiquito, vas a quedar aquí, ¿vale? Tomando el sol La, 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 la Me está como palpitando el corazón Yo no sé qué me pasa Vale, Maxima, ahora mismo me voy a ir a hablar con Daila A ver si sale Natalia y nos pilla justo O lo que sea Voy a estar ahí un rato Así que de verdad, no olviden suscribiros al maldito canal Que es total, porque es totalmente gratis Y se va a liar una partísima Que flipáis, en el vídeo hay 50.000 likes en este pedazo de vídeo A ver si podemos llegar Estoy bastante, pero bastante nervioso Así que voy a ir con Aira Primero hay que hacer un corazón Pero va por colores, por tamaño Hacemos primero un corazón grande en plan el original Vale, pero por peor es por tamaño Toma, escogiendo De abajo, cuidado, no lo toques que se va a desmontar Vale, está con la otra Ah, pero tenemos que recuperar su amor Está con mi amiga, bueno, que ya no es mi amiga Bueno, a ver, no está con tu amiga Qué bien huele esto, eh Uy, huele muy bien Ya ves, como no le guste, me lo quedo yo Dame otro color Bueno, esto no tiene mucha pinta de corazón Tú calla y confía en el proceso Vamos a esparcirlo bien por aquí Empezamos a doblarlo, ¿no, ya? Sí, vamos a hacer el arquito Está quedando súper guay Como a Aira ya no le guste esto, no sé qué le vamos a hacer Qué bonito, tío Ya ves ¡Qué bonito! Mirad qué pasada, o sea, ha quedado precioso Martina y yo estamos hechas unas artistas, eh O sea... Ahora se lo queda Llamar a tu hermano ¿Qué se llama? Arta Vamos a llamar a Arta Lo mires mejor Yuna ¿En serio? ¿En serio, tío? O sea, de verdad, es que no aguanto a Naila Tío, no, viene primero, se presenta sin decir nada Y se pone a decir lo que le gusta Y ahora coge y se pone a decir lo que le gusta Martina, párate, ya está Martina, ya No me hace ninguna gracia de que Naila esté hablando con Arta Porque no, tío, que no me parece bien Mira, que si la prefiere a ella Que yo no voy a estar ahí molestando a los tortolitos Ojo los pepsinos Venga, vamos, va No quiero Estamos hablando de un chico, yo qué sé No Ya, tía Es verdad El Miguel Es muy mono, sí, es monísimo Es muy mono, eh Me encanta Con el que te hablabas ¿Estáis intentando poner celoso? ¿Qué chico? Que se enfade también conmigo ¿Qué chico? ¿Qué chico? No hablo con ningún chico Naila Enséñalo Naila, ¿eso es verdad? No, no es verdad Mira mi, mira mi WhatsApp Ah, está ¡Hala! No hay nadie ¡Hala, no hay nadie! No hay nadie Por Instagram, por Instagram Por Instagram A ver, a ver, a ver si es verdad A ver si es verdad Sí, sí, lo oculto Todo Lo enseño todo Lo enseño todo No hay absolutamente nada No hay nada, no hay nada A ver, chicas ¿A qué habéis venido? Si estoy tranquilamente hablando con Naila Natalia ¿A qué has venido? Si sé que ha sido tu idea Siempre me tienes que echar a mí la culpa, ¿no? ¿De todo? ¿Es que estoy echando la culpa? Siempre te estoy diciendo Es verdad Siempre culpando, Natalia Primero que si la prefieres a ella Luego que si le hablas bien a ella Ah, pero mira Sabes una cosa harta Tú no crees a Natalia con que no tiene novio Pero sí que te crees a Naila con que no tiene novio Pero es que Naila estoy hablando con ella Y estábamos tranquilamente hablando Natalia Yo he visto mensajes de tu amiga Mira, deja ya a la Julia Porque no pinta nada aquí, ¿vale? Así que relajate Una cosa que reine la paz Estoy harto de tanta discusión Ahí, ahí, así me gusta Sí, viva la alegría Siempre, Javi, Joder Siempre Ya está Vamos a disfrutar de la vida Claro, vamos a bailar Están amargados todo el día No vamos a solucionar nada Sí, es bailar Solamente bailar Y bailar Toda la noche Y bailar Solo bailar Y vosotras estáis amargadas Mirad vuestra cara Que se acabe ya la amargura Vamos a disfrutar de la vida Baila, baila, baila Baila, baila Con la música Yo te amargo por qué ¿Qué he hecho yo para amargarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Te presentas sin decir nada Ay, sí, es que me gusta Arta Es que me gusta Arta Me tienes muy cansada Vale, y tú Yo te digo que me gusta Arta Y sin decirme nada Te apoderas de Arta Y encima me tengo que tragar Que me estés insultando Y que me estés diciendo cosas Ay, no te estoy insultando Te estoy diciendo una realidad En toda tu cara ¿Qué me estás diciendo? Que tú me... O sea, que yo te he mentido a ti Cuando tú me has mentido a mí Sí, no, 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 bonita Yo no te he mentido ¿Puedes parar de hacer cosas raras? Que me tienes ya muy cansada A ver, Natalia Yo he llegado a un punto que No entiendo por qué te pones así Cuando a ti te ha importado Una mía lo que yo sintiera Perdona Chicas, en serio, ¿a qué habéis venido? Natalia te ha preparado una sorpresa Vale, o sea, mi única condición Es que yo baila con Naila Perdón No, no Sí, sí ¿Qué pasa? Que ahora te tengo que acompañar Hasta hacer pis Aunque no puedes ir solo No, no, tiene que... No, Naila, Naila, ven Tú ven conmigo, Naila Tú agarra Tú simplemente Que no os preocupéis Que no os vais a caer Yo no voy, eh Yo creo que siempre Si vas tú, yo no voy Tienes pena de que me estéis tratando así de mal Perdona, mira, demasiado Que te estoy hablando Sí, que sí A ver, qué punto falta que yo Yo quiero llevar a Naila conmigo Una No me escupas No me escupas Ah, ah, no me escupas Yo simplemente Natalia, quiero que venga Naila también Porque estamos los cuatro cerrados Tres días seguidos en la casa Y punto pelota ¿Por qué no? Pero si tú me dejaste Vale, Arta, vete con Naila Eso es lo que quieres Pues vete con ellas ¿Eres un... ¡Au! ¿Ves? Por tu culpa Por no cogerme... Bien Tú, fuera Y tú, allá Que no, que no, que no Que sí, hombre Que ya tiene que venir conmigo A ver, que no, que no Que sí Que yo quiero que entre Y punto pelota Vale, pues adiós O entramos Entramos todas Pero entramos uno a uno Vale, entramos uno a uno Me parece bien Vale, entra lo primero Si quieres, entra la Naila Después de ti yo la última Para que te asegures que ya entra No, yo entro con Naila juntos Vale, va Vale, vale, vale Qué pesado estás, eh Vale, entra A Arta esto le va a encantar Y esto a ver si hace que se olvide de la Naila esta pesada Que solo hace que... Va, venga, va Que hay que hacer malos rollos Y meterse en medio de una relación ¿Vamos a entrar? Sí, pero con los ojos cerrados Vale A ver, Naila, con cuidado, entra Vale, a la habitación Vale, entramos Vale, yo dónde me pongo Tú aquí Yo me pongo justamente por aquí Vale, aquí está Ahí está la cama, aquí Vale, entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? 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 ¿Qué? ¿Yo puedes subir los ojos? Hola, Naila ¿Qué tal, Naila? ¿Cómo que Naila? Que no soy la Naila A mí no me llames eso A mí no me llames eso, eh ¿Y esto? Ah, no es su visita Natalia ¿Qué? ¿Estás cerrando? ¿Qué? ¿Puedo salir de aquí? No, no Es una cosa un poco... O sea, sí quieres estar rato con Naila Pero conmigo no ¿Pero qué te pasa a ti ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No me pasa absolutamente nada No, no te pasa nada Solo quieres estar con Naila No sé cuántas horas Y conmigo no Te hago una sorpresa ¿Para qué? Mira, tengo de todo Y no me haces ni caso Es que, de verdad Es que no entiendo nada de ti, eh Pero a ver, Natalia Que no hace falta que tampoco te empadas Que yo soy buena persona contigo Sí, súper buena persona Sí que soy buena persona contigo No Siempre te estoy uno cuidando No sé qué Los días que llevamos en la casa Si el otro día me levantaste fatal Y le diste desayunar a Naila en mi cara A ver, pero eso simplemente es una cosa que pasa en la vida Sí, yo Un día Mira, Natalia Levanto, eh No sé qué Y a ella le hablas bien A mí no me hablas así ¿Y para qué me has hecho un maldito corazón? Pues para que podamos hablar Las cosas Mira A de anónimo ¿Me consideras un anónimo? No, te considero Bueno, mejor no te digo A ver, Natalia ¿Qué me consideras? Una persona muy mala ¿Por qué? Es porque me has hecho daño ¿Yo? Sí ¿Pero cómo te voy a hacer daño yo, Natalia? Me has hecho daño ¿Pero yo cómo te voy a hacer daño? Y darte con la otra Prefiriendo a Naila ¿Pero qué? 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 ¿Pero qué te estoy diciendo, Natalia? ¿Qué? Yo agradezco un montonazo tu sorpresa Está súper, mea, ultra chula Pero... Ya Vale, ¿y si la sorpresa te lo hubiese hecho Naila o qué? ¿Eh? ¿Pero por qué estás hablando todo el rato de Naila? Porque tú no paras de estar con ella Es que eres una mamalona Eres una mamalona Eres una mamalona Mamalona Natalia mamalona No, 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 no ¡Ay! ¡Ala! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Alto! ¡Alto! ¡Natalia mamalona! ¡Natalia mamalona! ¡Wua! ¡Natalia mamalona, mamalona! ¡No chillen! ¡Olé! Mamalona Mamalona ¡Oá! Mamalona ¡Oá! Mamalona ¡Wua! 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 Natalia eres una tremenda mamalona No Mamalona Mamalona Eres una tremenda mamalona Mamalona ¡Quita aparta! Hay muchos pétalos, hay demasiados pétalos aquí en el ambiente A ver Natalia, ¿estás bien? Yo sí, ¿y tú? Estoy bien Yo estoy bien ¿Y por qué? Vale, esto es lo que justamente querías, tirarme un montón de pétalos, ¿no? ¿Estás contenta ahora? Ah, sí, porque me has hecho caso y has hablado Bueno, técnicamente no he hablado contigo, técnicamente, simplemente he hecho la técnica de la mamaluna Hola ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Pues yo también súper bien ¿Cómo te va la vida? Pues bastante, bastante bien A mí también Bueno, la verdad es que no ¿No? ¿Por qué? Porque a la persona que quiero no me hace caso Qué mal, ¿no? Sí Deberías coger y besar a esa persona Bueno, pero esa persona no quiere ¿Y cómo sabes tú que no quiere? Porque está con otra No, esa persona no está conmigo con la otra Sí, bueno, yo creo que lo hacen para fastidiarme ¿Sí? Sí Hola, tío ¡Qué increíble, tío! Ya, pero no hace mucha gracia porque... ¡Come! ¡Mamalona! ¡Come! ¡Aquí conversaciones románticas no! ¡No nos gustan los romances! ¡Los romances! ¡El amor! ¡Para que vosotros no sepáis, Maximus Squad! ¡El amor! ¡Es todo falso! ¡Y Arta no quiere más amor! ¡Todo puñitazo en la frente! ¡Pullitazo en la frente! ¡Mamalona, Natalia! ¡Mamalona! ¡Ya está, Natalia! ¡Ya está, Natalia! ¿Qué momento...? ¿Estás arrasando esto, Natalia? Ah, no sé. ¿Me has tirado tú? No, yo no te he tirado a ningún lado ¿Sí? No te he tirado a ningún lado Sí, me has tirado tú ¡Hola! ¡Mira qué chulo! ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Alta! ¡Adiós! Siempre igual Realmente, Maximus Squad me estoy enfadando bastante porque bastante, bastante, bastante y me voy a ir andando hasta la maldita Maximo House que está súper mega ultra lejos porque estoy bastante porque bastante enfadada conmigo mismo porque es que no sé a quién ahora mismo besar o sea, no sé si completar el troleo besando a Naila o no completar el troleo y pues besar a Natalia y trolear a Naila y que Naila se vaya allá ¡No tengo ni maldita mentidea! Así que es que estoy un poco, pero que un poco enfadado conmigo mismo por absolutamente toda la situación que está pasando porque también me he sentido bastante, bastante, bastante bien con Natalia, ¿sabéis? pero a la vez me siento bien con Naila pero a la vez no me gusta ninguna de las cosas es una situación un poco bastante, pero bastante extraña así que estoy muy enfadado conmigo mismo y necesito irme a la maldita Maximo House a maldita mente desahogarme de una maldita vez y a hacer algún tipo de... Pues yo creo que harta se habrá olvidado de Naila porque cuando la he visto con los pétalos estaba súper divertido conmigo me miraba, se reía a ver si se olvida ya de una vez de la pesada de Naila porque lo único que hace es meterse en medio meterse en la vida de los demás siempre igual, de verdad, ¿eh? la otra vez con el Marcos tres cuartos de lo mismo a ver si ahora entiende de una vez que harta es para... no para ella no sé a dónde se habrá ido harta pero tengo la esperanza de que cuando vuelva va a volver conmigo, o sea... está claro no va a ir con Naila o sea, se ve ¡Es que estoy enfadadísimo! ¡Aparta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Aparta! ¿Qué hace? ¡Aparta! ¡Para! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy enfadadísimo! ¡Aparta! ¡Mira ahí se va a quedar la maldita escoba! ¡Para! ¿Para? ¡Para! 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 ¡Es que pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Estoy muy rayado! Tu calla y destroza la caseta ¡Que la destroce! ¡Claramente un patadón a los Spartacus! ¡Uy! ¡Uy va! ¡Para! ¡Pero yo no pensaba que era fuerte! ¡Vengo una maldita a mazo, Alex! ¡Vetele! ¡Vetele! ¡Uy va! ¡Desahógate! ¡Imaginate! ¡Qué traición! ¡Hay que desaf... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jo! ¡Frando! ¡Oh, no, no! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dale, flanera! ¡Reviantado, reviantado! ¡Oh, no! ¿Esto qué es? ¡Oh, no! ¡Vale, vale! ¡Una nena! ¡Pero tú por qué estás tan enfadado! Me apetecía descargar un poquito, bro. ¿Aless, y tú qué haces aquí? Yo he venido a verte. ¡A mí! Habíamos quedado, tío. Te avisé. Soy un poco enfadado. No, eh... Algo he visto, la verdad. Eh, porque ha pasado unas cosas que a mí la verdad es que... ¡No! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Gustan! Pero bueno, tú quédate aquí, haz lo que quieras con la caseta, que yo tengo unas cosas muy, pero que muy importantes que solucionan esta noche. ¿Está bien? Yo no sé dónde está Harta, hace rato que estoy buscándolo y no lo encuentro, pero tengo que decir que está mucho mejor conmigo, me siento súper bien, porque es verdad que me están tratando un poco mal, y yo a Natalia la quiero mucho, y a Martina también, lo que está bastante enfadada conmigo, también lo puedo llegar a comprender. Pero bueno, estoy muy contenta de que Harta esté ahora muy bien conmigo, la verdad. Pues espero que cuando vuelva quiera estar conmigo y no se vaya con Natalia, porque la verdad es que últimamente está mucho conmigo y me lo estoy pasando súper bien con él. Bueno, Máximos, ¿cómo podemos hacer desde irnos a la otra casa? Vamos a ver si Alien ya tiene nuestro tercer libro de Harta contra el Alien Máximo. A ver quién va a ser la primera persona a la que se lo firme en toda la existencia de este libro. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Quieres el libro? ¡Sí! Vas a ser la primera persona en ser firmada en este libro. Literalmente creo que no se la firmaba absolutamente nadie. O sea, este tercer libro va a ser la primera firma. ¿Salgo en un vídeo? Sí. ¡Saluda! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? Estaba en un sitio muy bonito pensando en muchas cosas sobre vosotros. Estás en Natalia. Lo que os quería decir tanto a ti, Natalia, tanto a ti, Naila, es que... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Arta, ven aquí! ¿Qué ya dices? Te voy a preguntar a Arta porque no tengo ni idea. ¿Tú de qué vas? Es una situación bastante interesante. Arta, le acabas de dar un beso en mi cara. O sea, ¿a ti te parece normal? Mira, te voy a decir simplemente una cosa. Si tú te piensas poner así por esto... Yo es que lo frío. ...por esto... Mira, ¿sabes lo que pasa? Que estás jugando con las dos. Escúchame, estás jugando con las dos porque yo no entiendo por qué me has dado un beso. O sea, te tira un beso a ti, luego conmigo se empieza a reír... Yo creo que nos está volviendo locas. Tú estás pillada, yo también estoy pillada. Y no se le juega con las dos. Ya, y no, o tiene que ser, o para ti o para mí. Hay que hablar con él porque esto no me parece bien. Tú quédate aquí y ahora vengo, un momento, ¿eh? Vale. A ver, ¿dónde está este hombre? Arta, ven aquí. ¿Qué ha pasado con Naila? ¿Me has dado una explicación o tampoco me vas a hablar ahora? Pues, ¿qué ha pasado, Natalia? Que le he dado un beso. Vale, entonces, ¿por qué? ¿Tienes algún problema conmigo? Hablas conmigo en la cama, sí, con los pétalos súper bien. Si te gusta ella... ¿Tienes algún problema? Sí, sí, el problema es que no eres claro. No, es que siempre tienes un problema conmigo. Tío, uy, de verdad. Siempre, es que eres siempre igual, siempre igual. Ahora soy yo, ahora soy yo, ¿no? Ahora soy yo. Si me eres una cosa y a Naila otra, luego dices que te gusta Naila, luego te vienes conmigo. Es que no te entiendo. Natalia, yo en mi vida te he dicho que ni que me gusta Naila ni que me gustas tú. Siempre te encogí y le damos un beso. Vale, entonces, ¿qué haces con las dos? ¿Cuál es el problema? Que no estoy haciendo nada. El problema es que le has dado un beso en mi cara. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Es tu culpa de haber estado ahí. ¿Qué es culpa mía? Sí, pero es culpa de Martina por meternos en esta casa de locos. Que tengo muchas otras cosas. Escúchame, tú ya eres adulto para saber a quién quieres y a quién te gusta y a quién no, ¿vale? Pues entonces, si ella viene aquí siendo tu mejor amiga y, por así decirlo, le das igual, a mí no me cuentes cuentos, ¿vale, Natalia? Porque me estás aquí contando el cuento de la vara y de la capibara. Sí, yo siempre te cuento cuentos y todo, todo, yo mal, todo, yo mal, pero Naila todo bien. ¿Pero yo no te estoy diciendo eso? Ya, no. Siempre te estoy diciendo que estás contando el cuento de la capibara. Vale, ¿qué quieres que haga? ¿Que me vaya feliz? ¡Ay, se ha dado un beso con Naila! Pues no, no me hace ni gracia, de verdad, ¿eh? Mira, Natalia, yo me voy a ir para adentro. Como siempre, te vas huyendo en vez de afrontar las cosas de cara. Vale. Pues todo lo que te quieras, ¿vale, Natalia? No me toques. Yo que sepas que he hecho las cosas bien. ¿Que tú has hecho las cosas bien? ¿No a ti te parece normal tener a dos chavalas ahí detrás tuyo? Es vuestra cosa que yo no he hecho nada. ¿Que vuestra cosa? ¿Qué es la cosa? Chill. De verdad. Vale, chicos, Arta se acaba de ir y yo creo que esta es su venganza. Es que, segurísimo, como yo le gasté la broma con Martina de que el novio ficticio del móvil, sé cómo es Arta y es muy rencoroso porque lo sé. Ha cogido y ha dicho, vale, voy a coger a Naila que es la mejor amiga de Natalia y sé que tiene una buena amistad y vamos, ¿sabes? Ahí a darle donde más le duele. Porque a Arta no le gusta que le hagan daño y menos una chica. Y cuando se lo hacen, pues actúa así, ya verás. Bueno, si queréis saber cómo va a acabar esta pedazo de movida, tenéis que darle 50.000 likes en este vídeo y suscribiros. Y en el vídeo de mañana, le voy a pedir salir a Arta. ¡Maldita mía! Así que como no está Arta, pero si estoy yo, vamos a despedirnos como se merece. Yo he sido Natalia y vive al máximo. ¡Maldita mía!